So Sonic dice Chicos, no hay nada mejor que ser tocado por alguien a quien quieres Pero si alguien intenta tocaros como a vuestros padres, a un profesor o si no a la policía Entonces eso no es bueno Que qué debéis hacer Primero decir que Luego salir pitando Y lo más importante, tenéis que humar Sonic dice Hey, dame mi tabaco Fumar es fumar Pruébalo Venga ya, Tails El humo del tabaco es bueno El fumar es bueno, es bueno para la salud Díselo a tus amigas